muy buenas noches bienvenidos un día más al canal una noche más no es un día cualquiera yo creo que estamos en momentos históricos bastante bastante importantes bitcoin sigue entre la espada y la pared le queda un minuto para cerrar esta vela de cuatro horas prácticamente abrazando completamente al anterior vamos a ver qué tal si perdemos la media de 54 horas digo que putin tiene miedo y la economía se recupera ahora vamos a ver qué miedo tiene putin tiene los que los tiene también más la cosa se ha puesto bastante seria lo dicen dice el dicho los cobardes y ruines miran demasiado los fines y eso es lo que está pasando es decir al final cada uno mira por sus intereses europa ya hemos visto que no fue que no que no es nada eeuu cada vez es menos y ya es uno más del montón no 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 hay más que ver no hay más que ver lo que lo que está pasando el señor putin ahora también amenaza a suecia también amenaza a finlandia sigue probando él sigue probando porque no voy a rascar y cuanto más amenaza hacia afuera menos parecerá que he hecho en comparación con lo que podía hacer cuidado esto es como mamá estoy embarazada hijo mío dios mío que desgracia bueno saldremos adelante bueno no era en realidad no es eso en realidad me han quedado cinco vale vale si sólo eso ni tan mal entonces es un poco yo creo también la jugada porque no lo ha dicho propio putin ha salido la la tía guarra esa decirlo y digo la tía guarra esa porque a mí me parece que lo que están haciendo es una barbaridad diga lo que digan si el progreso porque ten por culo me la pela lo que pienses pero lo que están haciendo es una auténtica barbaridad la gente se ha vuelto cómoda tanto en rusia como aquí somos todos culpables cuidado estamos volviendo cómodos en todos los sitios ya no distinguimos entre lo que necesitamos y lo que nos están vendiendo y en todo esto la culpa no la tiene solamente las ansias de ganas y de tal de putin por un lado que también es muy honorable el querer defenderte decir lo que yo digo lo que he dicho de evolución de estos días que no te pongan los misiles al lado de tu casa porque eeuu tampoco quiere se lo pongan en cuba no entonces pero hay formas y formas de hacerlo tú has decidido hacerlo por la fuerza dar un golpe encima de la mesa bueno se ha demostrado que el único líder global ahora mismo que hay fuerte y que hace lo que quiere y que se sale con la suya es putin porque lo todos los supuestos las supuestas trabas excepto a la que más miedo tiene que le han puesto delante no valen absolutamente para nada le van a bloquear al día suministro de exteriores las cuentas pero si tiene todo lo mismo incluido el nuestro o sea vale y ahora nos sale una pandilla de subnormales vale para hacer una manifestación en madrid de no a la guerra y no a la otan es lo que nos faltaba encima si no están en la otra no sabéis lo que nos correría marruecos solamente marruecos o sea de verdad yo pensaba que a esta gente se la había visto todo pero que va no me no dejan de sorprenderme en fin al final el descentralizar ciertas cosas necesito mano de obra muy barata al final nos está saliendo carísima por haberlos dejado a hacer lo que han hecho dependemos ahora de china para unas cosas y cuidado que china ya le ha dicho a putin oye mira está haciendo su papel ya lo tenía más que mascado siéntate venga llega un acuerdo pacífico en la mesa pues se sienten sorprendidos no pensábamos nosotros que putin fuese a ser esto una leche los cojones el 50% de lo que vende rusia te lo estás absorbiendo tú venga vamos a engañar a otros vale entonces como no se les empieza a hacer bloqueos de verdad pero claro los bloqueos de verdad no existen ahora resulta que el aluminio vamos a postergarlo un poquito porque tal la energía no vamos a poner veto a la energía porque claro si no estamos jodidos ya todo esto los ucranianos sufrieron siempre paga alguien el pato no te preocupes que estamos aquí nosotros para para apoyarte en tu decisión y los han dejado más solos que la una y la sociedad no responde ningún sitio cuatro manifestaciones cuatro historias y ya está y dentro de dos días cuando retienen las tropas etcétera etcétera y todo esto ya haya puesto a quien quiere en el poder aquí nadie se acordará de ucrania y dirán que bueno pues ya es un país que vive tranquilo y tal pero bajo una bota pisando en el cuello todo el día eso es lo que queremos para nuestros países yo no veo aquí a los sindicatos tampoco he visto a las feministas ahí con los tambores y poniéndose delante de los tanques y lo tienen ahí al lado de que pueden ir diciendo el tío ha visto aquí una señal de tráfico que no es inclusiva y la ha pisado con un carro de combate que no tanque es un carro de combate yo no las he visto al final toda esta globalización sin límites nos está ganando la partida y para mí es un cagancho yo soy partidario del de intentar un una autosustentación e importaciones las justas pero no es que europa no nos deja sacar más aceite de oliva que vale una pasta al aceite de oliva y no nos deja estamos gilipollas pero aquí estamos jugando no es que el trigo no podemos plantar más porque tenemos una cuota pero se lo compramos a los rusos no es que el carbón no podemos sacar más hay que quitar el carbón porque es muy malo pero lo traemos de rusia pero estamos gilipollas estamos tontos pero bueno es europa y es lo que es lo que nos ha tocado vamos a ver el tema de trading o de entradas en criptomonedas contra el bitcoin que es lo que yo hago que utilizo va a sorprender va a sorprender mucho y vamos a ver a qué tiene miedo putin vale porque esto esto creo que es bastante importante y creo que conocerlo tiene debe ser un puntazo me está diciendo que está muy barata las criptomonedas que que hay unas oportunidades muy buenas y yo estoy teniendo un déjà vu con el 2018 en el 2018 siempre estamos continuamente a lo largo de todo un año que visteis que un año entero bajando un año y un mes y continuamente decíamos lo mismo está súper barata está muy barata si se está y más barata y más baratas todavía tengo sede ya vi y eso me a mí también me limita un poco ciertamente es esa parte psicológica que tenemos que trabajar del trading y de las inversiones en general vale y luego los mercados están inestables está está jodida no guerra por gente para realmente no está por es una guerra es una invasión de un país a otro para derrocar un gobierno legítimamente elegido en las urnas con un montón de mentiras pero un montón de mentiras que son todo mentira o sea que nadie piense que es que hay un gobierno nazi que si llevan ocho años bombardeando y puteando y masacrando a la gente de donbass es mentira es toda una burda patraña y hay gente lo peor de todo es que hay gente que se está prestando a que eso siga volando por los medios para repetir una mentira de una y otra vez y hacer a mucha gente pensar que eso es así cuando es mentira vale seguro que más de uno lo habrá leído y de bichojo de pobre gente tal ella es mentira vuelvo a repetir es mentira entonces bueno en fin vamos a ver un poquito también es el control de stop loss y condicionar nuestras entradas a ciertas cosas vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita canales tienes mil yo te recomiendo cripto shark guala a que tiene miedo rusia a eurovisión ya habéis visto como nos han usado la ponerlos para ponerlo canales tienes mil yo te recomiendo cripto shark increíble pues sí 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 nos ha sacado en el vídeo que guay mis queridos cripto tiburones ya sois famosos ya podéis dejar el link del vídeo por aquí para que les podáis poner un comentario super guay si no lo habéis visto ya porque imagino que muchos ya lo habéis visto rusia es expulsada de eurovisión por sus ataques a ucrania está cagado o sea putin y pongo marca para que no se me olvide decir que es que la final de la champions ya no es en rusia se ha muerto se ha muerto se ha muerto y bueno ya lo de la fórmula 1 evidentemente no va a ser allí está están 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 guiñados si ya la como coño voy a entretener yo a mi gente de verdad está la respuesta que tenemos de verdad esto es lo que hay porque esto es lo más grave que está pasando esto es lo más grave que está pasando al final como siempre evidentemente quien lo va a pagar a ser pues lo que le gusta eurovisión o lo que le guste el fútbol lo que le guste que lo van a ver en su casa porque la mayoría tienen todos las las parabólicas pirateadas o la fórmula 1 que la van a ver exactamente igual de verdad esto somos los países occidentales en teoría guays me parece increíble es increíble es una tomadura de pelo en toda regla y lo que decía antes bueno no voy a seguir porque si no me voy a calentar y tampoco es el objetivo simplemente es ver cosas un poquito un poquito con humor también porque son cosas que nos afectan a nosotros económicamente toda esta política este politiqueo nos afecta un mogollón nos va a afectar mucho más de lo que nos imaginamos no os lo imagináis todavía y bueno pues guardar liquidez yo no digo nada más bien dicho esto vamos a ver bitcoin que está bastante interesante está la pelea entre la media de 50 y la de 200 a ver si consigue levantar el precio de momento llega bueno aquí tocó 200 pum para abajo aquí ha tocado 200 respuesta cuatro horas para abajo pegado a la media 200 seremos capaces de aguantar las o hoy ya vamos a cerrar por debajo de ellas cerrar hoy es muy importante porque cerramos ya sabéis que dependiendo de cómo cerremos los futuros de cm así iremos y bueno pues de momento está estamos aquí que veis en su media de 50 en cuatro horas varía un poquito vale y bueno a lo mejor resulta que éste sí que hace esto y nosotros hacemos otra cosa completamente diferente que nada tiene que ver que quedan dos horas para cerrar y en base a esas dos horas así podremos ver y así podremos tener el fin de semana creo que puede ser un fin de semana bastante movidito porque porque la desinformación va a volar es decir durante el fin de semana no tenemos bolsas no tenemos índices no tenemos una serie de cosas y sin embargo si tenemos un bombardeo de noticias tremendo de noticias de documentales de reportajes de memes de un montón de historias que pueden hacer que todo se vaya al carajo y o no o no y que pensemos que ya nos vamos para arriba o que pensemos que nos hundimos entonces tener cuidado con la volatilidad del fin de semana porque puede ser bastante bastante fastidiosa vamos a no sé si un huevo y un huevo o al final son ovarios o no tengo ni idea pero bueno ahí parece que está formando ese hombro cabeza hombro si es que lo forma pero perder 50 no sería bonito entonces yo soy más partidario de intentar subir cuidado que si no lo logramos y veis que cada vez estamos caigo un poco caigo un poco más caigo un poco más podemos caer un poco más también vale no descartes esto porque el mercado es así de cruel y así de cabroncete vale entonces bueno de momento seguimos ahí bien bien por encima la medida de 54 horas en diario vale tenemos dos rechaces ya a esta línea de tendencia 1 y 2 fijaros que esta línea de tendencia viene desde abril vale en abril lluvias mil lleva que tiene casi un año a esta línea de tendencia entonces ya tuvo su toque aquí tus apoyos en esta zona vale apoyos aquí la perdimos la bolsa pasa por encima al final la perdimos fijaros que además que es que muy curioso vale porque una línea de tanto tiempo que después de pasarla nos apoyamos en ella y no hay nada más es decir no es que nos apoyamos en algo no no nos apoyamos en esa línea en esa línea igual que aquí cuando resbalamos resbalamos por esa línea y luego al final la perdimos vale entonces esa para mí es totalmente válida hemos llegado aquí hemos tu teo la hemos perdido justito y casto que toque que es probable que vayamos a por esas mechas y poquito a poquito vayamos haciendo pelas verdes bueno pues sí 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 puede ser vamos a ver si si lo logramos si logramos salir de este embrollo que tenemos aquí para perdonar en el siguiente objetivo está clavando te lo tenemos en este tp1 a la parte baja en 41 mil 500 estaría bastante bien 40 aquí ni 41 aquí ni pam pam y oye para arriba a ver si es verdad pero bueno de momento veis que estamos en cuatro horas intentando aguantar la media de cuatro horas para después en diario ir a por la media de 50 también esos son los pasos que vamos siguiendo de momento interesante la la ruptura que hemos conservado vale del canal de cuatro horas veis cada de cuatro horas hemos conservado la ruptura estamos haciendo dientes 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 y eso nos puede hacer crecer bastante siempre y cuando estén por encima de 50 si están por debajo y mal asunto por encima de 50 crecimiento por debajo mal rollo que tenemos por ejemplo en los mercados bueno luego pues perdiendo medio puntito ahí está el total vale subiendo más ahora el total 2 es decir el total del mercado si bitcoin está subiendo 0 60 más que el mercado de bitcoin con bitcoin quiere decir que está yendo dinero a las altcoins y vamos a ver qué tal se han comportado el s&p 500 está subiendo un 2% es bastante normal después de vamos a ponerlo aquí después de las caídas de que estuvimos aquí aquí caída con recuperación y al final su vida pues es totalmente normal y es bastante probable que ya el lunes cuando hablábamos sigamos subiendo hasta la media por lo menos hasta la media 200 y hasta esta zona que bueno hizo ahí lo suyo veremos a ver si somos capaces de seguir yo de momento no lo veo por aquello de que no se nos olvide de que el resto aunque vaya pueden 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 hacer la w completa vale hacer que los mercados vuelen un poquito para luego hundirlos no 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 vayamos a pensar que no no bajen el juego por ejemplo putin es muy consciente de que de que el resto del mundo está inmerso en los beneficios de las empresas en ganar más dinero en tener más en ser más y no en tener poder que el poder entendido como él lo entiende al entonces yo entiendo también eso y no sé hasta qué punto todas estas grandes empresas van a dejar de hacer esto claro que pasa que nos encontramos con un problema de cadena de suministro estamos también ahora tenemos un problema muy muy grande de encarecimiento de las materias primas esto hace que el coste de fabricación sea muy alto y el plan final tenga que repercutir el precio en el usuario final encima al usuario final pues tiene menos poder adquisitivo y en cuando empiezan a subir los tipos de interés menos todavía con lo cual si mi producto es más caro pero tú que me lo tienes que comprar tienes menos dinero qué hacemos pues se tendrán que poner las pilas ingeniar y o bajar los precios y bajar sus beneficios o hacer productos que se puedan se puedan vender es decir necesitamos realmente un teléfono de mil pico pagos de verdad no lo sé si es tu herramienta de trabajo yo trabajo muchísimo con él a mí este bicho lo tengo más que amortizado todo lo que tengo lo tengo súper amortizado pero de verdad un niño de ocho años necesita un teléfono de 500 euros yo no lo veo disculpadme pero no lo veo tenemos varias al coins para ver también lunas y solana dot link matic ripple los axis de tr una lista imagino que alguno tendréis alguna de ellas y si no pues nada ya podéis cerrar el vídeo porque ya se acaba esto bien bueno les pequeñitos bien lo que hemos dicho y tenemos que aparte ya os tengo que decir algo sobre esto y nuestro índice nasdaq también se recuperándose no tanto como el s&p 500 pero bueno sabes que en tecnológicamente podemos sufrir cuando sufrimos el más pequeñito entonces bueno y me ha preguntado ha sido jose luis que ha preguntado qué tickets utilizó para el s&p 500 y por qué para el nasdaq vale puedo utilizar este el y si que el compost hay nata composite busca índice nada de la compost o te vas a índices y pones nasdaq y verás que te sale el ixi vale esto es este es el índice luego si me voy a nasdaq directamente lo tengo por aquí aquí esto son las acciones vale una cosa del índice estos son acciones nasdaq y luego tengo aquí en el q1 que son los futuros de el mini 100 el mini nasdaq que es bueno los futuros de nasdaq vale cada uno marca un precio un poco diferente lo que debes de tener en cuenta normalmente es el índice vale el índice nasdaq si quieres ver cómo puede afectar la apertura o el cierre del domingo al lunes cosas de este tipo pues puedes venirte a los futuros y ver cómo están por los futuros funcionan siempre al entonces luego el s&p 500 yo utilizo este s&p x 500 usd el índice de basa índice si buscas s&p 500 el o anda al que da este servicio es un broker grande gigante y entre otras cosas entonces bueno es el que más fiabilidad me da bueno cada uno utiliza el que quiere vamos a utilizar esos luego tengo el s&p x que es otro índice pero bueno es otro otra medición diferente ves que hay una variación de precio es pequeña pero vamos que el de banda es para mí es la más la más fiable por así decirlo vale luego el dax puede utilizar el el nk y el nikki 225 vale el index igual para saber un poquito como como ha ido la sesión asiática bueno pues en cuanto a índices la verdad es que poco más el dax pues es también fácil bastante pasa pones dax en índices y vamos a ver el x tr etc no tiene mayor historia lo vas a ver de cuando la bandera alemana y listo luego tienes el dji que no sé de los drones es el dow jones industrial que también es interesante verlo de vez en cuando para ver cómo está la producción industrial cómo está respondiendo verá siempre va de responder un poquito mejor que el nasdaq y más o menos a la par con él con el s&p 500 más o menos no muchas veces se se va uno de otro pero por eso no quiere decir que la industrialización se va a tu demon como cuando dice no es que bitcoin hoy hoy bitcoin hoy hoy se ha ido positivo y el resto negativo y al final luego según de bitcoin los estos van positivos es algo que es algo circunstancial y ya está en los mercados cada vez están más unidos lo único que nosotros tenemos más volatilidad y gracias a eso también podemos ganar más dinero en menos tiempo y es lo que buscamos por eso nos gusta porque es volátil que a veces nos hace una faena sí sí efectivamente nos hace bastantes faenas pero lo que dije ayer o sea no siempre se gana y no estéis pendientes de comprar y vender yo tengo bitcoin comprado muy arriba también a ver evidentemente me deja es que claro tú no también te lo tienes muy abajo sí sí pero claro a ver yo aquí arriba no compré yo a partir de la zona más o menos 58 es el más el más caro que tengo comprado para eso es una idea vale a partir de ahí pues hay zonas en las que no no vale porque porque no lo está diciendo no está diciendo aquí entonces yo cuando llega un punto vale yo estoy aquí a 57 6 no me he equivocado mucho vale yo llevo un punto en el que voy a llegar a una sobreventa ostras o tengo muy claro o no o no vale entonces dejo de comprar porque no me vale la pena paro y si tengo comprado en 58 y tengo comprado en 54 y tengo comprado en 49 y tengo no pasa nada al final haces una media pero estoy en pérdidas pues no pero pero no importa al final es acumular para un futuro y que tu cartera de hall crezca utilizamos una pequeña parte hay gente utiliza el 20 gente utiliza el 10 hay gente utiliza el 30 para hacer trading intentar rascar alguna cosa más y yo sé que soy repetitivo diciendo esto pero es que me interesa que la gente nueva tenga claro que no es meter todo lo que tú tienes a un punto no siempre hay que comprar escalonadamente hay que vender escalonadamente y que es un poco la filosofía que llevamos sabéis que a mí me gusta vivir de los retrocesos a mí me encantan los retrocesos por eso por eso también gracias a eso en la comunidad cuando hay un retroceso grande nos descojonamos nos partimos de risa incluso aunque aunque alguno esté perdiendo incluso tengamos algunas entradas en pérdidas porque las tenemos también no os penséis que esto es todo jauja en que aquí gana no hacemos más que ganar que no que no que no no es verdad quien piense eso se equivoca tenemos entradas que hay pérdidas y punto yo tengo alcohings que tengo pérdidas pues ahí está no pasa nada que al final salen bien que no es el riesgo que corro es que es el riesgo que corro ahora cuánto metería yo en alcohings me ha preguntado alguien hoy si metería un veintitantos por ciento de mi cartera pues no a ver yo digo siempre vale cuando tengo una cartera muy pequeña pues tengo que arriesgar más a medida que mi cartera va creciendo mi riesgo también va bajando porque para conseguir un objetivo necesito arriesgar menos vale esto es una verdad como un piano por mucho que te digan no es que el tiro de cartera hay que mantenerlo así exactamente sí sí pero es que yo sí si tengo que sacar un 2% de 10 pavos invertir eso pues como que no no me da vale entonces bueno yo digo que entradas de 100 euros o de 100 dólares me da igual son buenas luego ya hay que adaptarlas al tamaño de tu cartera a partir de 100 euros yo veo color o 100 dólares vale sin menos entrada de 50 a ver si voy a meterme en futuros pues si meto entrada 50 20 x pues bueno es posible de color pero claro no es lo que empiezas haces cuando eres nuevo pero cuando empiezas y vas a comprar y a vender pues que menos que una entrada de 100 dólares que oye veas oye gana un 5 por ciento cinco pavetes más y cada equis entradas ya tengo otra entrada de 100 pavos pum mi cartera acaba de crecer y a partir de ahí sigo creciendo bien entonces puedo hacer entrada de 100 dólares o puedo o puedo entrar contra bitcoin porque tengo bitcoin entonces yo tengo bitcoin que he comprado en un montón de de posiciones como he dicho vale entonces está ahí como puedo hacerle la doble jugada y sacarle más partido a la servicio ni me dejarlo parado pues puedo traer algunas al coins contra bitcoin hay momentos para traer al coins contra el bitcoin y hay momentos que es no toques para que tocas vamos a ver qué opciones tenemos hay que tener mucho cuidado en el análisis técnico porque puedes caer en la autocomplacencia y en el momento que empiezas a caer en eso te empiezas a confiar empiezas a decir que bien que tal y la puedes cagar vale también eso va en cuanto a la formación es decir por mucho que sepas yo lo digo y lo digo mil veces yo me sigo formando vale sigo aprendiendo de unos de otros pero aparte sigo haciendo cursos que me chincho pero es que esto es así habrá gente que diga eso es por qué no tienes ni puta idea no es porque yo saber más quiero mejorar y hay aspectos en los que a lo mejor yo fallo y quiero y quiero conocer un poco más por ejemplo yo soy malo malísimo con andar de elliot pues posiblemente a lo mejor me apetece porque estoy con otro pero pero a lo mejor me hago algo con alguien que sepa muy bien de unas de él y ya está y esto es así hay que ir en donde tú más falles pues intentar mejorarlo pero eso no solamente aquí en todo en la vida vamos a ver por ejemplo bueno vamos a terminar con el análisis de bitcoin ya hemos visto bueno tampoco es que hay mucho que ver pero realmente el objetivo es terminar por encima de la media de 50 para en diario poder ir a por la media de 50 ya está vale eso es eso es lo único que tenemos por debajo donde tenemos nuestro soporte pues estas cuatro velas nos lo están diciendo vale lo tenemos aquí con lo cual para mí los apoyos importantes están en la parte superior del tp 1 36.282 y una posibilidad en la parte baja de 35.000 si tuviéramos que bajar a mí vuelvo a insistir lo que me gustaría es bajar de esta manera plaza así tanto 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 porque normalmente cuando bajamos así hacemos recargamos el set y las chinas y hacemos boom y necesitamos salir al alza con una vela importante una vela de este tipo vale 11 42 por ciento esto es lo que nos hace salir a danza como no tengamos velas de este tipo no vamos a ningún lado vale pueden ser después de una de un 7 y luego otra de un 5 horas cosas así pero necesitamos velas con fuerza con volumen y con y con ganas vale estas son muy buenas hemos tenido una vela ayer excepcional la de hoy es bastante buena podía ser un poquito mejor al final el volumen se ha quedado bueno vale te lo compro pero a ver que quedan tres horas sí pero me falta un poco me ha faltado un poquito vale esto cuánto bitcoin la dominancia de bitcoin bueno cayendo eso es bueno está entrando dinero en las altcoins etéreo por su parte haciendo exactamente lo mismo que bitcoin no tiene más tiene que pasar esta zona pues este gran apoyo que tuvo aquí si la pasa pues bien pues podemos pensar a pensar a pensar en los tres mil dólares pero si no la pasa pues evidentemente el suelo lo tenemos ahí en 2350 aproximadamente sería un besito otra vez a esta zona por lo menos el volumen ha sido muy bueno con lo cual buena sesión y bueno poca poca leche más en cuanto a el terreno el total market pues bueno subiendo pero se ha pegado de bruces con el inicio de la resistencia y bueno pues está ahí ahí paradito ha entrado un poco de dinero no es mucho tampoco ha sido no pensemos que vaya es casi una maravilla las acciones tokenizadas bueno pues el oro gc ahí lo tenemos yo lo espero en esta zona ya lo sabéis 1850 aproximadamente un poquito más arriba ya veremos veremos la circunstancia en cada momento pero como como máximo yo lo veo en esa zona y cuando vaya llegando pues ya tomaremos decisiones vale paciencia mientras tanto no tocar el resto de mercados bueno ya hemos visto los chips de 5 15 por ciento al alza vale amazon pero es casi un 2 pero otro casi 2 bueno que sin casi 2 biotec hoy baja porque subió bastante con vista me sube facebook otro 2 por ciento ya que empezamos a recoger poquito a poquito beneficios veis con paciencia dejarle que suba dejarle que suba que no le va a pasar nada google sobre google lo dije a los alumnos esta semana pasada y creo que es algo que debo de compartir con la gente google va a hacer un split que significa hacer un split que cada cada acción se va a dividir una cada acción va a ser un split 120 es cada acción o 20 aún cada acción se va a dividir en 20 acciones distintas diferentes entonces si tú tienes una acción de google vas a tener 20 que pasa que el precio también se divide entre 20 entonces si ahora mismo vale 2600 dólares vale pues si lo dividís entre 20 pues ya sabéis el piso que va a tener cada acción qué pasa que ahora en el mercado normal la gente no compra google porque porque 2600 pavos en una acción ostras es un poquito se hace un poquito caro vale pero claro si esa acción vale 200 a lo mejor o 150 no sé en el momento ese se hace va a hacer en verano el split entonces a lo mejor a lo mejor resulta que muchísima gente que es lo que suele pasar compra esa acción entonces si nosotros previamente hemos comprado algo ya lo estamos ya lo estoy diciendo con tiempo ya os lo iré recordando vale por si alguno tiene por ahí 2.000 pavos o o que he hecho la consulta a ftx o tiene x trozos de acciones tokenizadas va a tener x trozos de acciones tokenizadas pero hecha es decir tengo media acción de google pues cuando me la tocan y me la dividan voy a tener 10 acciones de google vale tengo un cuarto de acción de google cuando las dividan tendré 5 acciones de google y qué pasa cuando una empresa de este tipo hace un split y ya lo hemos visto anteriormente pues que como poco como poco a lo largo de esa de esa anualidad sube un 25 por ciento extra un 25 por ciento extra de lo que normalmente suelen subir así que creo que está bastante bien como inversión no es para volverte loco pero no sé mil pavos que al final tengas mil 500 mil 400 no sé cómo irá en ese momento el mercado no tenemos ni bajo la idea a lo mejor sube a lo mejor se baja pero creo que puede ser una oportunidad y por eso os lo voy diciendo bueno pfizer también ha subido paypal también ha subido otro pellizquito está bastante bien y zoom es el único que ha caído un poquito así que por cierto hablando de zoom vamos a tener empezar la semana que viene ya con sesiones de scalping en directo el máster que tenemos joaquín va a estar conectando con zoom en directo en el canal vip y luego bueno si alguien no lo puede ver estará grabado porque ya hemos puesto el automático para que grabe no se va a emitir en youtube porque bueno para la gente que está en vip evidentemente tampoco vamos a volvernos locos a alguna la emitimos en abierto para que veáis un poquito que se hace y cómo se hace y bueno pues durará lo que quiera que dure muchas veces será la apertura de europa otra vez será también la apertura de eeuu su trabajo a veces serán las dos va a depender de lo que a él le vaya pateciendo hacer como lo vaya queriendo hacer y bueno pues un servicio más para la comunidad ya os lo iré recordando a lo largo del fin de semana porque el vídeo del viernes yo no sé qué pasa que es el que menos se ve pero bueno bien seguimos a bingo que tenemos con nuestras queridas algo y nos vamos a ganar de las perdedoras fueron phantom intentando ir a esa zona de resistencia que le hemos puesto ahí esa mañana porcentajes bueno en pérdidas los cortos de bitcoin bien lo la dedique siempre en un 20 por ciento prisa este dinero gratis igual esto no esto es totalmente normal don un 4% pierde un poco menos y bueno pues ya empiezan las pérdidas a ser pocas con lo cual los beneficios green 24% menudo pepinazo ha metido a la media de 50 bueno pues si cierra por encima de la de 100 nos podemos pegar con un canto en los dientes porque además está cerrando por encima de estos tierras de aquí sería muy bueno boxer cfx también otros 20% también bastante bien un 17% ren fx s 12 24 gala games 1064 muy bien después de tocar justo pongo en la zona veis está aquí hizo este esta acumulación cuando acumulamos salimos hacia arriba y bueno perfecto se ha vuelto a apoyar en esa zona de acumulación lo normal es que después de apoyar de una zona de acumulación vuelvas a subir ahora se encuentra con la media dinámica a la sala media la resistencia dinámica de la media 50 y vamos a ver a ave que está súper castigada bien donde ha rebotado justo a la bala está esta línea se tiró de aquí aquí y bueno ping de momento está justo hay plaza cerró el cuerpo ahí y aquí también ha empezado y para arriba eso es una muy buena señal es una muy buena señal porque porque además ahora está metido aparte de estar dentro de esta pedazo de cuña vale si os fijáis también en este punto está en otra cuña vale entonces si una cuña dentro de una cuña si la rompes irá la parte superior y si ya le toca romper porque ha hecho dos tercios es posible que pueda romperlo si el mercado es positivo guau vuelve a tirar para arriba veremos a ver si esto es así o no waves también 8 22 vamos señores que estoy que lo dejo vamos todo 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 muy bien como si hubiera hecho una falsa salida intentar recuperar el canal pero claro aquí tenemos la media 50 que nos va a meter una castaña entonces cómo está realmente este canal este canal está realmente así pim pam todo éxito para ese es el canal descendente llegar a la parte superior no sabemos si va a intentar una salida por la media 50 y si lo va a romper o no va a romper o qué va a hacer vale de momento estamos así aunque tenemos que este otro canal vale ascendente que en un momento dado si vuelve a entrar en él pues fantástico vale y bueno pues joven fftm también phantom porque ya lo hemos estado viendo un poquito antes vamos a ver lo que me habéis pedido antes de ponernos con las de vamos a ver las que habéis pedido y nos ponemos con el tema de tradear contra el bitcoin vale así vamos por partes y no nos volvemos locos tenemos por aquí venga luna vamos a ponerlo en orden alfabético y si no encuentro ya bastante difícil lo tengo yo para encontrarlo en orden alfabético que no voy a traer un burro y soy alfabético pues eso bueno luna ha roto una línea de tendencia tremenda bueno cerró ayer ya por encima lo que pasa es que claro hoy que podía hacer por lo que pasa muchas veces falsa salida y me voy abajo en rojo pero sin embargo está confirmando encima está confirmando por encima de la media de 100 y de la de 50 después de haberla reventado ayer con lo cual muy bien vamos a ver que el cierre sea así y si es así pues el siguiente objetivo la luna cuando la luna no veis esta línea que viene de todo este canal que hizo pues en teoría cuando de hecho se ha acercado y se nos ha desinflado vamos a ver si llega hasta aquí tiene margen para llegar hasta aquí incluso romperlo y apoyarse por encima pero no creo que el objetivo sea ahora mismo irse a por los máximos anteriores yo no lo veo vale lo que sí veo es que esta especie de w vale si la cierra entonces esta zona de los 80 81 vale más o menos si puede ser su zona objetivo vale para terminar dibujar la figura que bueno estos días hemos estado hablando un poquito de ella en varios valores eso vamos a ver si lo cumple yo creo que tiene fuerza de sobra para poder hacerlo otra cosa es que el mercado acompañe mañana sábado que hay bastante volatilidad suele ser día de al coins y bueno pues si no nos hacen una faena y nos ponen todo el mercado en rojo de estos brutales pueden meter unos buenos pepinazos vale si es contra el dólar pues vamos a verlo por aquí aquí y zeta pues eso sí fijaros que llegó al 0 40 ping y según ahí rebotó y bueno pues está intentando pasar la siguiente zona vale que fue este cierre aquí máximo este apoyo aquí apoyo aquí apoyo aquí pues bueno puede ser bastante más importante creo creo que lo normal es que aquí a un poco el tonto puede subir a la línea verde que tengo marcada en 0 55 para que son estos apoyos de esta zona 1 y 2 puede intentar hacer este fin de semana algo así pero creo que después intentar y la parte superior igual veis que en los canales como se van cumpliendo entonces puede intentar ir al alza y luego volver a caer yo creo que volverá a caer y que volveremos a ver la zona de los 0 40 eso es lo que yo creo a lo mejor me equivoco pero hablo de sis contra el dólar de momento también hemos visto que contra el bitcoin tiene una figura brutal la estamos siguiendo en estos días y si sale disparado contra el bitcoin saldrá disparado también contra el dólar y no es que para menos de duda lo que pasa que saldrá posiblemente más beneficiado contra uno que contra otro contra cuál va a depender de cómo esté bitcoin contra el dólar civil y se mantiene un poquito lateral y si sale disparado van a subir los dos vale quizás más el que de contra bitcoin pero si bitcoin sigue subiendo saldrá más beneficios solamente y contra el dólar vale que más tenemos solana eso eso es no es sólo si eso son todas es algo que os quería explicar ahora pero me estoy adelantando solana bien solana ha llegado al igual a zona esta zona de soporte ya sabéis que yo soy de que creo que tiene que llegar a esta zona intermedia así que ayer llegó creo que posteriormente va a volver a tocarla y esta es la zona apropiada de compra creo yo vamos a ver cómo se comporta porque solana también nos sorprende y también tiene una w pendiente aunque sean raras vale porque son raras que es esta entonces puede llevarla a su origen que está ahí en los 146 pero eso no quiere decir que luego no pueda volver a caer va a depender de cómo esté todo el mercado y el mercado no está bien vale a pesar que no están haciendo creer que si tienen que cambiar todo eso tienen que hacer que los ánimos suban yo no creo que esté bien vale entonces bueno solana de momento el soporte que ha salido a la realidad vale soporte 7909 ha venido aquí una vez y ha subido ha venido aquí otra vez y está subiendo media de 50 puede ser el que le dé el capón ves que aquí cuando la perdió ya fue a tocarla una vez y no ha podido desde entonces no la ha vuelto tocar si viene a tocarla posiblemente sea la que le mande otra vez abajo posiblemente entonces soporte 1 el que ha manejado 79 soporte 2 en este punto que tenemos aquí de pivote en la zona de 66 y medio por la parte superior primero objetivo lo tenemos en la media 50 y segundo objetivo en este máximo que hizo aquí en 118 que por casualidad o que por por mercado va a hacer la w a cerrarla arriba vale bueno pues ya sabemos que los 147 están ahí dot polka dot bom james bom dot contra el twitter vale pues veis que tienes un caso muy muy parecido si es que están todas como como gemelas veis que no ha llegado a la zona de soporte importantísima vale esto a que recuerda a lo que está haciendo bitcoin verdad es decir tenemos una paralela arriba otra paralela si lo pusiéramos aquí la tendríamos aquí entonces puede ser que esté haciendo también una pauta plana por si desde aquí 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 y tuviera que bajar o si hubiera que inclinar un poco más bueno pues ya veremos desde aquí habría que buscar el punto exacto vale donde podría podrías hacerla pero claro tener en cuenta que esto pues lo que os digo vale la complacencia en cuando hacemos un análisis de una buena pongo aquí yo creo que tal y es como me a mí me conviene como me conviene no yo prefiero no poner nada tengo un soporte horizontal que de momento ha respetado vale que esa es la realidad 13 90 como soporte actualmente vale el soporte más importante principal está aquí en 10 41 y puede bajar por supuesto que si veis que aquí como está haciendo de interés y ahora clara 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 y bajando bajando y bajando bajando pues puede hacer dos o tres clientes más y llegar aquí tengo esta línea ves tras verde transparente que hay aquí un toque otro toque y cómo va subiendo porque es paralela a esta entonces ese es un punto súper interesante en la zona de 11 aproximadamente que si cayese ahí y empezase a rebotar a hacer otra subida pues sería brutal y es muy similar al esquema de bitcoin polkadot así que bueno eso es lo que tenemos resistencia principal media de 50 y 23 76 que es el máximo 23 más abajo 23 como cerrar los 23 en resistencia porque bueno fue el máximo que tocó que puede hacer la w por cierto efectivamente igual que exactamente todos vistas estas estas con objetivo 26 79 un poquito más abajo siempre antes de la resistencia vender no sea que os pide el toro que no os diga nadie es que vais a la luna y le dejéis más esos euros que lo gané otro una vez hayáis hecho un trade vale y desde aquí por ejemplo un trade en dot pasa pasará ahora más igual más o menos igual que con todos no solamente en dos es decir un trade del 42 por ciento me parece lo suficientemente importante como para decir venga lo dejo incluso a este punto de pivote un poquito antes vale pues que tenemos un 24 25 por ciento cojonudo ya está no hace falta más así si hay un montón de opciones es decir si tenemos cuántas criptomonedas hay en el mercado vamos a verlo porque hace tiempo que no lo veo 17 mil 828 evidentemente no vamos a tradear las 17 mil 828 a lo mejor 828 en un momento dado vale que venga la mitad 400 y pico es decir tenemos más de una oportunidad cada día para qué vamos a andar haciendo el gamba digo se me ocurre se me ocurre no hacer demasiado el gamba porque tenemos ahí esas oportunidades tres con ir cogiendo esos pellizcos son más que más que buenos una veces serán de un 5 otra vez de un 10 otra vez de un 25 y otra vez de un 40 pero no tendréis la suerte que luego dice es que no he sabido vender que no ya ya yo tampoco he habido momentos en los que no he sabido vender hasta que dicho no no mi estrategia es esto esto y esto y de ahí no me salgo porque porque funciona bien link otra pedazo de cripto macho de una lista más dado de una lista más dado link aquí está para para 430 bien otra 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 cosa bastante similar veis que no ha llegado pues este toque este máximo en este toque este toque esta zona esta línea de 8 63 bastante buenas se ha quedado un poquito en tierra de nadie e intentar rebotar vale en esta línea de puntos que dejamos aquí en 1386 que no sé por qué sería una medición pero aparte es este punto bueno para aquí ahora está peleándose en esa zona si pasa por encima y vemos otra vez nuevamente que tenemos aquí está posible w a cerrar pues tendríamos los 23 en una zona pero qué pasa que posiblemente si yo llego y digo vale entro aquí porque creo que puede ser no lo sé y me voy hasta aquí hasta el vértice de un 40 por ciento a la y digo me iré hasta ahí pues no sinceramente yo si entrase aquí me iría hasta este punto de biote que hay entre un 34 con 71 es este máximo la zona de 16 43 vamos otro 25 por ciento veis que todas nos están dando unas lecturas en números muy 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 similares vale entonces esto empieza a crecer te hacen creer que vas a irte aquí o que vas a irte a la resistencia exterior marcada por este apoyo vale por este apoyo por este apoyo esta resistencia aquí vale y la figura y luego resulta que ni siquiera llega al vértice queda un poquito antes y te han y al resto lo dejan vendido entonces hay que hay que hay que estar muy atento a esos posibles movimientos también al de posiblemente veis que tenemos la línea verde zonas de soporte 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 y estamos ahí que puede bajar y hacer un pico de este tipo claro entonces ese pico de ese tipo sería una caída a estas zonas vale a la zona de 8 63 aproximadamente pues un poquito más arriba me da igual 9 yo que sé yo sabéis que si yo nunca jamás compraría aquí en 8 63 compraría pues posiblemente 9 25 más o menos vale para eso es una idea partir de ahí oye pues fantástico que cae un poco más no pasa nada da igual estamos el link por dios no estamos en caca coin que vamos a ver una caca coin bueno que acá con mme tenga la despedida que el perrito hay que verlo matic matic perrito hay dos perritos pero vamos a ver solo uno matic 5% arriba bien matic está en otra batalla completamente distinta que las demás aunque está por debajo la media 200 y viene un cruce un poquito feo este primer cruce evidentemente ya estaba descontado este segundo cruce es este que voy a ver ahora viene de esta caída pero los ya 6 que pasa con los bots como se lo toman veis como matic ha ido rompiendo 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 ahora esta otra que hay aquí la acaba de romper puede ser que tire y cada vez que rompe vamos a fijarnos vamos a ver si la ha roto no la ha roto no de momento no ha roto vale en el momento que rompa esta pues se irá posiblemente a por los máximos es su carrera que va poco a poco girando vale vamos a ver algo importante fijaros qué en cada en toda esta zona vale lo que hablamos muchas veces de la distribución o de la acumulación qué pasa fijaros veis esta subida por ejemplo veis que hay mucho verde más volumen vale vemos que en la caída ha subido el volumen no aquí en este punto en el final esto de estas pelas nada más estas dos otras últimas velas es donde sube un poquito el volumen con lo cual bueno la primera caída no me la creo está me creeré la mitad esta caída tiene poco volumen también es decir se está acumulando no se está distribuyendo vale aquí en este punto si se distribuye un poquito pero muy poquito y luego siguió cayendo y el volumen fue muy bajo muy muy bajo para lo que es link claro lo que es link en toda esta subida vale aquí si hubo una pequeña distribución vale pero también hubo mucha recogida mucha vela verde el volumen fue cayendo hasta un punto que ya pues no claro es hasta aquí luego ya el volumen era tan pequeñajo el final de esta caída porque no nos lo creímos claro veis como estaba el volumen plano una mierda de volumen solamente la última vela sube el volumen y a partir de ahí claro la siguiente la abraza con un poquito de volumen de verdad y nos vamos para arriba entonces toda esta zona está es de acumulación no es de distribución están acumulando matic o además entonces cuando rompa esto posiblemente lo vayamos a los máximos eso es lo que yo creo a lo mejor me equivoco posiblemente me equivoque porque yo me equivoco mucho pero es lo que me está diciendo la gráfica yo intento leer lo que me dice nada más bien entonces matic zona de soporte la zona de soporte principal está aquí en la zona de 105 aunque ha hecho un doble suelo aquí bastante claro y puede cerrar exactamente la misma figura que todos vale pin pam 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 vale podemos cerrarla ahora bien volvemos a medir vale tengo un vértice y tengo un punto de pivote desde aquí si yo me voy al vértice que tengo un 25% bingo y si me voy al punto de pivote al vértice que tengo un 40 prácticamente por ciento es decir una lectura exactamente igual que las demás y si me voy a este a esta línea verde que tengo aquí marcada en 220 pues ya me voy a un poquito más a un 45% aproximadamente y son todas exactamente iguales vale ripple ésta sí que tiene una guerra diferente x rp ripple contra el unity está en una zona de soporte hizo muy bien esta subida que yo veis que bueno pero tengo aquí total total que más da venga vamos a poner aquí fijaros qué curioso es que si lo vemos en logarítmico vemos muy bien esto tenemos un máximo toque 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 ruptura pullback salió según tocó más salió disparada y está en esta zona de resistencia que ahora se ha vuelto a convertir en soporte porque está cerrando por encima mañana sería deseable que tengamos una vela verde por encima de la media de 50 una vela verde que vaya por la media de 100 vale puede producirse perfectamente zona de soporte clara zona de suelo pues esta zona de acumulación que hizo aquí esta zona de acumulación que hizo aquí hemos visto este esquema antes vale la primera la primera que hemos visto en luna hemos visto que había una zona de acumulación salió disparado y luego se ha venido apoyar a la zona de acumulación y ha vuelto a salir disparado con lo cual y encima con la línea de tendencia rota esperanza de vida muy alta siguiente objetivo aparte de pasar la media de 100 lo tenemos en 0 90 desde aquí a la media de 100 vamos a ver que tenemos un 9 y medio pero a el objetivo de 0 90 tenemos un 22 por ciento más que rico que además está por debajo de la media de 200 y está bastante bastante bien para acumular un poquito hacer una zona de acumulación en la zona que las medias empiecen a subir también y luego ya intentar subir el precio al alza que la media se empiecen a subir no quiere decir que vengan líneas que nos persigan y tal no lo que quiere decir es que el mercado acepte sus precios medios como buenos el precio medio de 50 sesiones y el de 100 de 4 de diario y a partir de ahí pues se ayude a impulsar el el mercado hacia arriba también vivos que el canal que tenía desde hace bastante tiempo vale fijaros que esto es desde agosto desde el verano entró ascendente vale y ya hemos tenido toque 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 rompió se ha apoyado con lo cual ahora que le queda volver a pasar este máximo relativo que hay aquí que coincide con este máximo que tenemos que romper cuando llegue posiblemente un poquito antes ya estará rompiendo este ya estará tocando este máximo eso será muy muy bueno porque porque posiblemente luego tenga otro apoyo y al tirar hacia arriba ir a por este máximo de verdad ya estaremos bastante más arriba y tendremos fuerza de sobra para romper 200 y siempre y cuando ya sabemos que este juicio terminará creemos en mayo pues si los abogados dicen abrir pues será mayo digo así termina una vez y nos vamos tú de boom pero bueno hay que ir acumulando la caída importante del mercado y se viene a esta zona de suelo que ya ha tocado bueno aparte varias veces antes de esto que toque y toque pues si hacemos toque toque y retoque veis que yo tengo una alerta puesta aquí en 0 55 porque si cayese ahí no digo nada las señales no digo nada bien y luego habéis pedido axis también a xs los axis están los axis para pedir taxis bueno de momento en la zona de compra sigue funcionando vale la zona de compra que le teníamos puesta parece que quiere rebotar pero que le falta le falta un montón de volumen donde está donde está el volumen de la comunidad aquí vale veis que aunque trato estoy está bajando la gente ha aguantado aquí no hay volumen la gente no está vendiéndolos al menos en vainas y si en vainas no se vende a xs por algo será la gente lo está guardando la gente quiere volver a ciento y pico 200 pavos si puede ser y estamos en 50 es decir que toda esta caída que llevamos un en este momento un 69 por un 69 por ciento hostis la gente no lo está vendiendo no está bien aquí yo no lo veo vale que se haya vendido no se ha distribuido nada se está acumulando igual con un pepinazo esto se va a ir a 200 vamos a mí no me cabe la menor duda ahora bien está el mercado como para que se vaya a 200 eso es lo que tenemos que ver en este momento entonces la sigue y yo creo que la gente lo sigue acumulando cosa que me parece bien creo que que si aguanta y sigue trabajando y sigue con sus jugadores y yo no sé en qué momento está el juego vale eso ya no lo sé esos son fundamentales que tenéis que ver pero si los desarrolladores siguen dándole vida al juego dándole más utilidades dándole más cosas cualquier día va a pegar un pepinazo importante eso es lo que yo creo entonces zona de soporte pues la que tenemos marcada estos mínimos que aquí en la zona de 35 16 y resistencia estamos en una en 50 pero pero realmente la medida de 50 y este máximo que hay aquí relativo es muy similar a lo que hemos visto antes y si hacemos la medición es posible que se parezca si yo entrase ahora y me fuese hasta el vértice vale estaríamos hablando de un 44 en los cierres casi un 40 y en esta parte de aquí tendríamos un 27 por ciento es decir números muy parecidos a la demás pero qué pasa que si hace la w vale pues bueno tendríamos un bingo un min bingo señal amigo entonces no está nada mal bien 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 y de último de la lista y tenemos aquí antes de ir al trading con bitcoin o contra bitcoin va a ser un perro si va aquí pedió si va posible oye ha sido por unanimidad en telegram yo tengo si va su sido en esta chiva si no estamos arriba y aquí usd 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 que tenemos aquí ya cosas antiguas puestas y así me fío más bueno esta zona de compra que no la cumplió y al final tonteo en ella perfecto pero no rompió el mercado se fue a la mierda y nos fuimos para abajo zona de acumulación ruptura al alza me vuelvo a apoyar justo en la zona de acumulación veis el dibujo atrás es que es tremendo es tremendamente similar a todo ahora bien tenemos aquí varios picos puestos claro la zona importante latina que abajo la tiene muy muy abajo para esta zona que aquí vale es una zona este es su soporte natural ahora bien de estas salidas es que tenemos está aquí realmente sería importante es esta vale hay la salida vale la salida aquí tenemos una bala y niña y aquí tenemos otra vale esta que hay aquí vale vamos a ampliarlo un poquito para ver si se ve mejor vale esta vela que hay aquí vamos a ponerla cada una vamos y esta otra van a estar otra de momento la dejamos para no tener tanto ruido vale ves que entre esta que es un máximo y el mínimo de éstas aquí paró y aquí ha parado la coincidió muy bien ésta atraviesa completamente esta zona de acumulación y hemos salido hemos venido nos hemos apoyado y volvemos a rebotar lo ideal en estos casos es llegar al punto donde para donde donde viene esta esta zona de acumulación es decir o bien aquí o bien aquí yo voto más por esta zona pero claro resulta que aquí tenemos un vértice vale para hacer una vuelta de este tipo no sé si lo va a cumplir vale entonces yo lo veo lo veo un poco complicado pero veis que aquí no pasa como en axis aquí está empezando como a que a despertar a la fiera tenemos un volumen mayor en los axis están así están planos están muy planos hemos visto otros valores que están así como muy planos que les falta vidilla pero sin embargo si va que tiene la toda la pandilla de colgados de gente nueva también que ha entrado en el mercado de las criptomonedas que ya se han dado cuenta de que pues si va es lo que es y que hay más mercado dentro pero sí que es cierto que mirar como el volumen empieza a querer moverse un poco a querer moverse de momento vale pero claro es que lleva una caída terrible de cuánto es a ver si estoy con la pintura mal rollo hay más o menos de un 80 por ciento de caída claro es que cuidado habrá gente pues acabándose en todo lo que hable porque claro donde estamos tienen muchas pérdidas pero bueno esto es así mientras en este mercado y no es capaz de perder un 80 por ciento incluso más no en tres vale pero bueno tampoco es algo que tenga que ser así pienso que se vendrá a apoyar otra vez aquí está aquí esta línea con lo cual para mí este este punto que tocó aquí en 18 25 más o menos pues sí posiblemente sea otro punto de apoyo puede caer más por supuesto que sí por supuesto que si nos quepa la menor duda de que todavía puede caer bastante más así que hay ese a esta zona de soporte natural sería un 60 por ciento de donde estamos y en su global sería caer un 89 por ciento un 9 por ciento más en el global vale si has comprado aquí arriba pues bueno estaría perdiendo un 89 por ciento pues que le vamos a hacer pero luego puede volver o a lo mejor nunca jamás vuelve a tomar estos precios ya ha pasado anteriormente y puede volver a pasar por eso la importancia de estar básicamente en el top 10 y si tienes alguna un poquito de si va un poquito de dos un poquito de tal pues bueno pues no sé si dos está en el top 10 todavía o se mantiene ahí pero qué bueno noche es una realidad si vas a una realidad por eso lo analizas muchas veces eso es una mierda ya no será toda la mierda que tú quieras pero está ahí con lo cual hay millones de personas que están con shiva pues hay que hay que verlo bien vamos a ir con los pares contra bitcoin bien si es que estamos en la entrada lo tenemos un poquitito en positivo muy poquitito la verdad que un poquitito pero que miro yo para entrar en los pares de bitcoin pues os voy a decir el secreto miro exactamente lo mismo que cuando voy a entrar con los pares contra el dólar no hay más o sea no hay mayor secreto solamente hay una cosa que es súper importante y esto es básico vale cuando está técnicamente muy muy bien un valor o una criptomoneda para entrar contra el bitcoin tenemos que tener muy 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 en cuenta primero la dominancia la dominancia del bitcoin es básica qué tendencia tiene la dominancia del bitcoin ascendente estamos en una zona de resistencia ya tocó una vez se lo vino abajo está tocando otra vez se ha vuelto a venir abajo puede ser que empiece a curvar a perder el canal y caer podría ser entonces ese es el momento de entrar es decir si esto lo perdemos estaría detenida que tenemos aquí la perdemos si es un muy buen momento para entrar con las altcoins porque yo he empezado a entrar he empezado a entrar contra sis no he entrado ya todavía de todo y ya sabéis que si yo meto 660 me meto 60 dólares vale yo compro 10 lo compro 20 es decir estoy comprando el doble de lo que había comprado antes vale y después compro 30 es decir estoy ya tengo 30 compro otros 30 mejoró muchísimo mi entrada no siempre se me hacen todas las compras evidentemente unas veces tengo que tirar con esos 10 para arriba y ya está pero me funciona y compro escalonadamente y cuando vuelvo arriba voy vendiendo escalonadamente también si me ha entrado solamente la de 10 pues venderé la mitad 5 en 1 y 5 en otro punto y ya está pero sin hincharme vale entonces sí que me interesa mucho cómo está la dominancia de bitcoin porque porque es la que marca es decir si el dinero entra y bitcoin está creciendo las altcoins contra bitcoin están yendo abajo ahora bien no es lo mismo y vamos a ver algo importante vale no es lo mismo por ejemplo entrar fijaros un ejemplo muy claro no es lo mismo entrar aquí 30 de marzo de 21 o no es lo mismo entrar aquí 1 de enero del 21 en una altcoin contra bitcoin con la dominancia de bitcoin aquí arriba y tirado abajo que entrar aquí entrar aquí o que entrar aquí y lo vamos a ver cómo estaba por ejemplo si es el 4 de enero del 21 pues venga 6 4 de enero del 21 estaba aquí abajo encima en sobreventa y la y la dominancia de bitcoin disparada blanco y en botella no si vale ahora vamos a ver otro otro valor vamos a ver tita como estaba tita el 4 aquí 4 de enero del 21 pues estaba vamos a ampliarlo para que veamos un poquito taca 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 venga aquí casi casi en el precio que estamos ahora vale o sea el de chiste es un poco de chiste bueno y sin casi más o menos el precio que estamos ahora vale pero claro es lo mismo entrar aquí y fijaros dónde estaba tita fijaros es lo que lío eh a pesar de estar en sobreventa pero en sobrecompra fijaros lo que metió pum por qué pudo hacer esto tita porque la dominancia del bitcoin estaba aquí arriba y tiró se metió un castañazo importantísimo hasta mayo qué pasó con tita por ejemplo el 15 de mayo del 21 cuando bitcoin hizo esto y subió de repente su dominancia vamos a verlo mayo dónde estamos junio aquí ampliamos para papapa caída rácatas cuánto cayó en ese movimiento fulgurante de bitcoin pues cayó un 40 y casi un 46 por ciento vale qué pasó con sis para ir viendo dos valores distintos vale el mayo del 21 pues fijaros aquí lo tenemos mayo ya empezó a caer pero bueno la caída importante tendría que venir desde el 15 más o menos aquí pam cuánto cayó un 49 un 50 por ciento perdón vale entonces claro mucho cuidado mucho cuidado bien fijaros como después la dominancia cayó y luego volvió a rebotar y como se refleja en el precio pues que subimos y luego volvemos a caer y vaya opción y vaya opción entonces hay que tener muy en cuenta dónde estamos y dónde está la dominancia veis que alguno pensaba que iba a poner el ejemplo con sólo con con tita para no ver cómo cae en qué momentos cae esto pero no 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 es que la dominancia sube vale o sea cae y el precio sube la dominancia sube el precio cae por ejemplo en este tramo entre el 28 de mayo 28 de mayo y el 27 de junio qué pasó con la dominancia 23 24 25 28 de junio aquí entonces toda esta subida parte de la caída y toda esta subida está reflejada en el precio aquí pim pam vale entonces pero bueno sobre todo esto este punto y a partir de aquí los racatas hay que tener cuidado pero habrá días que la dominancia nos pueda engañar vale y nosotros siendo incautos entramos y la cagamos entonces más vale tener paciencia el que entró aquí y vendió aquí el que entró aquí y vendió aquí el que entró aquí y vendió aquí ese ha ganado dinero seguro entonces bueno seguro a ver no todas responden exactamente igual pero si estaban técnicamente bien que es lo primero que tenemos que mirar que técnicamente esté bien pero vamos a ver vamos a ver por ejemplo el ejemplo por ejemplo el ejemplo por del 20 de octubre a el 7 de diciembre vale de 20 de octubre al 7 de diciembre que ha pasado con sis por ejemplo 20 de octubre octubre tú eres tú eres tú eres el 20 de octubre pim hasta el 6 de diciembre pim irregular y subió es decir tuvo una caída y una subida subió realmente realmente muy regularmente porque claro tiene muchísima volatilidad ya lo veis vamos a ver qué pasó con tita vale 20 estamos en noviembre 20 de noviembre aquí 16 18 20 vale tenemos una subida y hasta el que día fecha diciembre bueno diciembre aquí y caída un poquito de su vida y una caída esto como se refleja aquí pues tenemos un primer un primer tramo vale con una pequeña subida horizontal eso es muy bueno para las altcoins y luego al final cae muy profundamente y las altcoins vuelven a caer es decir en un primer momento caigo luego me recupero por este movimiento que hay aquí vale esto es muy bueno para las altcoins y al final boom me mete un castañazo entonces es lo mismo entrar ahora por ejemplo en cualquier altcoin vale es lo mismo entrar por ejemplo aquí que entrar aquí no tiene nada que ver es decir si yo entro aquí tengo más posibilidad de que me salga bien que siento aquí vale después de que yo he caído y hecho un suelo dos suelos y me voy para arriba normalmente después de hacer un suelo un doble suelo podríamos haberlo perdido y haber sido muy bueno pero no fue así entonces que pasó a partir del día 17 de enero del 22 hasta el día de hoy pues desde el día 17 de enero del 22 donde estamos tita 17 de enero del 22 hasta el día de hoy fijaros caída intentó recuperación caída vale que ha pasado con sis 17 de enero del 22 17 de enero del 22 aquí pues subió un poquitito y caída para caída para caídas para caídas para caídas vale ahora dicho esto volvemos a a a a nuestra valoración de riesgos vale esto es como hacer una valoración de riesgos sobre sobre los la entrada en contra del coins estamos en una resistencia si perdiéramos esto sería fantástico porque empezarían a subirse las compras que tengamos hechas contra bitcoin empezaría a subir pero estamos en una tendencia ascendente normalmente una cuña si esto finalmente es una cuña este tipo de cuñas ya sabemos que rompen a la baja hasta dónde pues tendríamos que medir más o menos yo creo que este vértice con este mínimo debería ser su punto de parada entonces si rompe eso posiblemente yo le enchufaría un poquito más así si me confirma por fuera y ya la dejaría volar hasta que llegase la dominancia hasta este punto vale vamos más o menos luego seguramente volvería al alza porque el objetivo que tiene todo este movimiento creo yo en mi humilde opinión vale es venirse a esta línea de tendencia si tiene que llegar a esta línea de tendencia si tiene que llegar a esta línea de tendencia yo sé yo sé que desde el punto que ha tocado aquí hasta que donde yo he comprado la primera vez tengo un 4 y medio en la dominancia con lo cual yo sé que puedo perder en sis vale desde aquí hasta esta línea de tendencia y es una pasta es decir desde donde yo he comprado hasta la línea de tendencia más o menos un 42 si baja recto un poquito menos un 30 y tantos 30 30 y tantos si baja no tan recto vale que no suele bajar tan recto y en tan poquito tiempo pero bueno si lo hiciese y entonces yo corro ese riesgo yo corro ese riesgo y sé que tengo que comprar aquí y comprar aquí y eso es lo que yo hago ahora bien que pasa cuál es mi beneficio si se da la vuelta y se va a la resistencia o se va aquí a esta zona pues muy sencillo yo mido y desde mi compra aproximadamente se iría un 51% o si va a la parte superior que lo normal un 71% es decir que tengo más riesgo o más o más beneficio de momento tengo más beneficio que riesgo ahora bien como está el mercado es bastante probable que se caiga aquí por eso yo iré mejorando mi compra ya está dónde vendería si se me fuera si yo ya terminó mis compras dónde vendería pues si yo se me viene aquí abajo y ya vuelvo a venir aquí a esta zona de resistencia evidentemente aquí ya vendería una parte punto de bivote otra parte y ya siguiente aquí ya está que luego se va arriba se vaya se vaya no importa yo ya he ganado suficiente creo que desde aquí vale sacar aquí un 63 por ciento sacar a este punto de bivote un 157 por ciento y sacar hasta aquí un 252 por ciento me parece más que suficiente para haber vendido vale pero siempre ver técnicamente dónde estoy técnicamente cómo me comporto que no tiene por qué ser siempre igual pero yo sé que si llego a sobreventa tiro si llego a una zona de sobreventa tiro más 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 lento más despacio no importa una zona de sobreventa tiro sobreventa boom y aquí ha sido una sobreventa tremenda que le faltará volumen pues claro que no me creo la caída pues no porque no ha habido no ha habido ninguna distribución lo vemos veis que toda la caída la caída el volumen es una castaña se ha negociado pero la gente no está vendiendo si se está acumulando la la está guardando está holdeando sis con lo cual mi trade tiene más probabilidades de progresar todavía más porque porque posiblemente yo en vez de hacer tres ventas como suelo hacer haga cuatro y el último 25 por ciento lo deje volar porque lo estoy viendo aquí estoy leyendo que no hay volumen en la venta con lo cual la caída pues sí esto es parte del mercado de las manos más débiles pero la gente no está vendiendo sis y sin embargo en el momento empiecen a subir los volúmenes que aquí subió el volumen para la subida pues ya está en la caída no ha subido nada no hay volumen veis esta caída como hay un poquito más de volumen vale pues significa que posiblemente tengamos posteriormente una caída más que ya dejó de tener volumen y a partir de ahí volvemos a subir entonces hay que hay que leer las cosas de esta manera veis como aquí se va agotando la caída se va agotando el volumen se agota la caída que al final es casi casi ridículo con lo cual en cualquier momento con este volumen tan ridículo hay que tener mucha paciencia eso sí porque está cayendo un montón todo esto que cae aquí si lo medimos desde la media de 200 una vez que la pierde y la testea vale llega un punto que pierde un 48 por ciento si hay que tenerlos gordos vale para aguantar pero claro si tú aguantas y le compra y compras lo que se llama comprar la caída de verdad no lo que dicen los imbéciles que mucho por ahí que por eso hacen los de pantomima full todas estas cosas y es normal y poca sangre han hecho soporte 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 pues es bastante fácil que más o menos en esa zona en la parte superior de esos soportes habría que hacer mediciones y demás pudiésemos rebotar efectivamente rebotó y para mí quiero yo este rebote porque porque este rebote fue de un 148 por ciento es decir una pasta entonces sabemos que perdemos la media de 200 por eso yo ahora sé que puedo perder la media de 200 bien en cruces bien en historias pero pero ojo ya haré las mediciones en su momento y yo creo que no me voy a equivocar mucho de la línea de tendencia vale que posiblemente sea donde veamos podemos tener una caída ahora mismo es esta caída puede equivaler a esta podemos tener una recuperación hasta aquí más o menos vale un poquito más abajo hasta esta hacer pin y luego volver a hacer pam como hizo aquí subimos y nos caemos volvemos a hacer una caemos subimos y nos caemos volvemos a hacer otra caemos subimos y nos caemos vale hace un patrón bastante claro hay que estudiar todo eso entonces vamos a intentar aprovecharlo pues yo sé que mi compra puede ser que suba hasta aquí si yo veo que sube hasta aquí hay un veo un poquito de sino de debilidad porque llega a la zona de 50 por ejemplo y no puede vendo por supuesto que vendo no lo dejo correr y ya ven ya veré si lo cojo más abajo o a lo mejor ni siquiera en el puto caso y cuando baje ya mejoraré más la posición porque me está confirmando el patrón que es lo más seguro lo que haga ni siquiera lo tocaré ni me preocupa y es así entonces contra bitcoin vuelvo a insistir lo más importante es la dominancia entrar un sitio fácil hay que tener paciencia que llegará a la zona que tenga que tocar y podremos será mucho más fácil recoger beneficios de las alcoins no es momento de alcoins todavía contra bitcoin solamente alguna que pues como como me pasa con consist pero que yo tengo una planificación que viene de largo y que va a largo entonces si lo que quieres es volverte loco y y estar comprando no no es el mercado de alcoins contra bitcoin el que debes de coger porque habrá muchas alcoins en las que te puedas quedar tirado durante mollón de tiempo y te puedes desesperar pero desesperar de verdad os lo digo entonces mirar muy bien no que alcoins te gustan sino que algo en coins se convierte o se comporta muy bien técnicamente por ejemplo bnb se suele comportar bastante bien técnicamente hablando vale entonces bueno pues puede ser una alcoin que a lo mejor te interese buscar puntos de entrada y puntos de salida con sus r6 ahora mismo cuando se se hunde un poquito antes de la antes del de de comenzar la escala del 21 entonces todo esto está acumulando veis que no hay volumen decimos joder es bnb en vainas y no hay volumen la gente lo está vendiendo no lo otra vea más o menos un poquito tal pero no hay volumen contra el bitcoin esto es una fase de acumulación brutal pero brutal cuando se salga de ella meterá un pepinazo no me cabe la menor duda a no ser que tenga cualquier problema cualquier historia estas bainas pero bainas está intentando está haciendo las cosas bien lo cual sabemos que es una una ganadora podemos tener una caída por ejemplo veis que te toca aquí y toque aquí podemos tener una tercera caída a esta zona por ejemplo pues podríamos tenerla y sería una pedazo de oportunidad vale podríamos tener la siguiente línea también veis que tenemos un toque 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 bastante esto que es una zona de acumulación que hubo aquí veis y al final subió entonces una vez que hemos perdido esta zona la hemos retesteado y no podemos es posible que caigamos intentaremos aprovecharlo tenemos aquí este doble suelo tenemos una serie de cosas que nos dicen puntos de soporte son zonas vale entonces bueno tendremos que ir viendo en qué punto vamos comprando esa posible caída porque además fijaros como este canal que empezó a hacerlo muy bien aquí lo perdió por debajo ahora está siendo fallido otra vez y puede ser que lo pierda definitivamente con la media de 200 si nos vayamos al carajo así que el mercado siga dándose la vuelta y recuperamos esa zona entonces hay que vigilar las y es un trabajo día a día esto es un trabajo no penséis que es algo que sale solo no no es un trabajo de estar mirando y vigilando a vax por ejemplo va muy bien contra el vídeo y va disparada mucho mejor que hago que contra el dólar a mí me gusta más desde luego ya fijaros el camino que tiene en la media de 100 está tonteando con ella que puede venir y perderlo y venirse a la de 200 por supuesto en cualquier momento además nos coincide con este apoyo este apoyo y está ahí este máximo de aquí es una zona vale y esta zona vale es una zona para comprar ya está entonces cuando caiga paciencia si no cae podemos tener algo dentro pero si cae entonces esto funciona así yo primero paso las medias luego me acerco a una la pierdo la recupero me acerco a ella la pierdo me voy a la de 100 vale posiblemente la recupere acerca a ella y voy a la de 200 y ese es el juego que pasa siempre y se repite una y otra y otra vez lo que necesitas tiempo para que todo esto se desarrolle hace falta tiempo encima los mercados pues parece que quieren bajar un poquito y tontero ahora bien me dice no es que yo voy aquí a machete en futuro bueno pues ya te pones en un 15 minutos yo que sé dices qué tendencia tengo pues mira tengo esta estoy por encima de todas las medias vale pues voy a intentar hacer una entrada y en cada puntito pues un 0.85 aquí es muy rico porque la mezcla hace veces a 20 o a 50 x y ya me vuelto loco todo bueno para espero que esto que os estoy contando que se está haciendo largo de narices ya sé que soy muy pesado una hora 20 pero creo que bueno me habéis pedido me lo pidió tony y creo que es la base pero veis que no hay ningún secreto es decir simplemente analizar bien qué es lo que valor contra el bitcoin cómo se comporta si técnicamente se comporta bien si aguanta bien los soportes etcétera etcétera y cómo se ha comportado en estos días ha perdido valor no ha ganado no ha perdido valor como ha sido esta caída para el valor si ha perdido mucho si no ha perdido un poco en qué punto estaba por debajo de las medias por encima de las medias todas esas pequeñas cosas sumadas sobre todo vale sobre todo a cuál es el tiempo de alco en ya no hemos visto al tiempo de alco l and es cuando llegamos bitcoin la dominancia llega a una resistencia de estos tipos de alco next estos tiempos de alcoings con trampas por el camino vale porque es normal pero pero de aquí aquí ganas dinero de aquí aquí ganas dinero de aquí aquí ganas dinero de aquí a aquí ganas dinero de aquí aquí pierde dinero de aquí aquí de decidió y de aquí aquí normalmente pierdes dinero. Posiblemente yo sé que de aquí, si no rompe abajo aquí, voy a perder dinero con SIS pero no me importa, porque ya tengo planificado esas entradas creo que es un valor lo suficientemente importante, ya hemos visto que no ha habido volumen en la caída como para decir, anda, vamos a ver si pescamos aquí, ¿vale? Y luego tener la paciencia a X tiempo no sé cuántos meses puede tardar puede ser tres semanas, como pueden ser tres meses pero es un swing trading es un trade para mí un plazo largo paciencia, pero el premio o sea, si no puedes, ya hemos visto que es hasta un 250% si para ganar un 100% no puedes esperar tres meses, por ejemplo vete del mercado de valores todo en general vete, porque no vales para esto, es así de sencillo ahora bien, si me dices, bueno pues, como hacemos todos tenemos entradas de dinero a muy largo plazo, hold entradas de dinero en el medio plazo swing trading o trading en spot y entradas a muy corto plazo con el trading de futuros pero claro, cada uno tiene mucho más mucho más volumen en hold mucho menos volumen en trading en spot y un volumen muy pequeñito de nuestras carteras en futuros el que lo quiera hacer y que se hace buscando oportunidades más que otra cosa siendo criptosharks criptotiburones claro como dicen aquí nuestros colegas canales tienes mil yo te recomiendo criptosharks criptosharks por supuesto vale entonces esa es la historia vale tener bien dividida la cartera y ver dónde tocar en fin espero que este vídeo te haya gustado compártelo si te ha gustado dale a la campanita suscríbete si no te has suscrito ya porque es así después de una hora 20 de vídeo no te has suscrito es que tienes los huevos muy gordos y bueno pues que espero que os vaya bien el fin de semana que lo paséis bien y que mañana nos vemos que esté todo perfecto chao chao chao